Amigos y amigas, ¿dónde está el Salvador? Ok amigos, ya tenemos al grupo más versátil dirigido de la ciudad de Luciana, Guaracos. Ok amigos, vamos a hacer la invitación al hombre de maestro y maestro en las voces traído desde el Salvador, el Señor Armando. Muy buenas noches, venid a la gente que ya está con nosotros compartiendo, juntos saludarlos en este 9 de junio. Bienvenidos a la carreta salvadoreña, a disfrutar, a bailar, a gozar de nuestra música. En verdad nos sentimos contentos, orgullosos de estar por segunda vez en este bello lugar, alegrando este ambiente de siempre. Primeramente queremos darles las gracias a Dios Padre Todopoderoso por esa fuerza y esa fortaleza que nos da cada día de compartir con cada uno de ustedes. Y pues a pasarla bonito en esta linda noche, ¿verdad? Toda la linda gente que ya está presente con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a disfrutar porque Guanaco Sube esta noche, trae un gran cargamento de música para todos ustedes, para que puedan disfrutar, bailar y gozar. Y para no quitarles más tiempo, vamos a iniciar con sabor a cumbia. Y esto que suena, ¡así maestro! ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, agüita, agua de coco. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Ay, agüita, agua de coco. Ay, agüita, agua de coco. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Música Ay agüita, agua de coco Ay agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay agüita, agua de coco Ay agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres no ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente me invito a la pista a bailar música tejana De repente me invito a la pista a bailar música tejana Y yo le dije ni con trinita tejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Y yo le dije ni con trinita tejana, yo bailo solo Cumbia colombiana Como tú lo bailas, como hermosa cana paisana Cumbia colombiana Como tú lo mueves, con hermosa cana paisana Cumbia colombiana Señores y continuamos con este sabor Saluditos especiales para toda la gente que sigue disfrutando y sigue bailando a esta hora de la noche De aparte de Guanaco, sí Traemos música de todo gusto para todos ustedes Un par de corridos, una racherota por ahí A los buenos amigos que están echándose la cervecita Saludita por ahí, hombre A los buenos amigos que están ahí con las coronitas y los modelos Y la doble X Saludos Y ya pasará un himno al máximo Porque nosotros seguimos con más sabor de Cumbia